Chivas rayadas del Guadalajara y... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? ¡Vaya partidazo tendremos! Y es que el equipo de las Chivas se enfrenta al Cruz Azul. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo del Guadalajara vencerá al Cruz Azul. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es sábado, sabadito futbolero, y en esta ocasión tendremos un partidazo, ya que las Chivas Rayadas del Guadalajara visitan al equipo de Cruz Azul en cancha del Estadio Azteca. Así es señores, este partidazo se va a jugar este sabadito, sabadito 2 de marzo, y dará inicio a las 8 de la noche, recuerden Tiempo de México, en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Señores, por un lado tenemos al conjunto visitante, el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, los dirigidos por Fernando Gago, como recordaremos, las Chivas llegan bastante bien, y sobre todo llegan bastante motivados y confiados, y es que amigos, como recordaremos, la jornada pasada, vienen de recibir la visita del equipo de los Pumas, y en esta ocasión amigos, las Chivas terminaron por vencer 3 goles a 1 al equipo de Pumas, y además el Chicharito Hernández hizo su debut, por lo que el día de hoy en el Estadio Azteca es muy probable que lo veamos. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Cruz Azul, la máquina como recordaremos, viene de enfrentarse a las Águilas en el Clásico Joven, y en esta ocasión no les fue nada bien, ya que al final terminaron por caer, terminaron por perder un gol a cero. Así es señores, la máquina no llega nada bien, por lo que ya veremos que tal les va el día de hoy. En la tabla general, encontramos al equipo de Cruz Azul, en la segunda posición con 19 puntos, mientras que el equipo de las Chivas, se encuentra en la posición 8 con 15 unidades. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de las Chivas y el Cruz Azul, lo podrá seguir por la señal en vivo de, señores, como sabemos, los partidos de Cruz Azul, son transmitidos por tu DN, esto quiere decir que este partido se podrá ver por el canal 5 de Televisa, el canal 105 de Megacable, y ojito que este partido va por televisión abierta. Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 7 de la noche.